Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro tutorial sobre el manejo de Fricad, la versión 0.18. En este ejercicio aprenderemos a modelar una punta de destornillador. Bien manos a la obra. Creamos un documento nuevo. Creamos un cuerpo. Creamos un croquis. Elegimos el plano XY. Insertamos un polígono, de 6 lados. Aplicamos una restricción de fijar un punto sobre un objeto. Entre dos puntos seleccionados, aplicamos una acotación de 6 milímetros. Bien, cerramos la tarea. Con la herramienta de extrucción, aplicamos una longitud de 14 milímetros, y marcamos la pestaña, que sea simétrico al plano. Bien, desde la ventana modelo, seleccionamos nuestra figura, y luego le damos a crear un nuevo croquis. Elegimos el plano YZ. Activamos la vista, en modo de alambre. Creamos una arista, vinculada a una geometría externa. Insertamos una polilínea, que tenga forma de triángulo. Dicha polilínea, le pondremos las siguientes medidas. Un milímetro. 0,8 milímetros. Bien, cerramos la tarea. Activamos el modo alámbrico. Aplicamos una revolución, de un croquis seleccionado. Elegimos el eje Z, como eje céntrico de dicha revolución. Desde la ventana modelo, elegimos nuestra figura, y aplicamos la herramienta de operación simétrica. Elegimos el plano XY, como base de nuestra operación simétrica. Y, por último, seleccionamos la herramienta de operación simétrica. Bien, desde la ventana modelo, seleccionamos nuestra figura, y luego le damos a crear un nuevo croquis. Elegimos el plano YZ. Activamos la vista, en modo de alambre. Creamos una arista, vinculada a una geometría externa. Insertamos una polilínea. Aplicaremos algunas restricciones de fijar un punto sobre un objeto, y de líneas horizontales o verticales. Dicha polilínea, le pondremos las siguientes medidas. 5 milímetros. 10 milímetros. 0,35 milímetros. Bien, cerramos la tarea. Activamos el modo alámbrico. Aplicamos la herramienta de revolución. Bien, ahora seleccionamos dos aristas, para crear un plano de referencia. En dicho plano de referencia, elegiremos un modo de fijación, correspondiente al eje YX. Ahora, seleccionamos el nuevo plano recién hecho y creamos un nuevo croquis. Aplicamos la herramienta de modo de vista de plano. Insertamos una polilínea. Con la tecla M del teclado, cambiaremos el tipo de polilínea, a realizar un arco. Con la tecla M del teclado, cambiaremos la polilínea, a realizar una línea. Bien, aplicaremos algunas restricciones, si se diera el caso. Ahora, dicha polilínea, le pondremos las siguientes medidas. 0,35 milímetros. 1 milímetro. 1 milímetro. Radio de 14 milímetros. Seleccionamos un arco y una línea, y aplicamos una restricción perpendicular entre dichas geometrías seleccionadas. Bien, cerramos la tarea. Ahora, ocultamos el plano seleccionado, con la tecla espaciadora. Aplicamos un vaciado, con el croquis seleccionado. Seguimos seleccionando la figura, y aplicamos una herramienta de patrón de repetición polar. Dicho patrón de repetición polar, lo ejecutamos seleccionando el eje Z, como base de centro y que aplique cuatro repeticiones. Ahora, cuidadosamente, seleccionamos una cara específica del objeto, y creamos un nuevo croquis. Creamos una arista, vinculada a una geometría externa. Activamos la vista, en modo de alambre. Insertamos una polilínea. Con la tecla M del teclado, cambiaremos el tipo de polilínea, a realizar un arco. Con la tecla M del teclado, cambiaremos la polilínea, a realizar una línea. Bien, aplicaremos algunas restricciones horizontales y verticales, si se diera el caso. Seleccionando un arco, le pondremos una medida de 14 milímetros. Seleccionamos un arco y una línea, y aplicamos una restricción perpendicular entre dichas geometrías seleccionadas. Para el resto, no haría falta seguir haciendo acotaciones. Bien, cerramos la tarea. Activamos el modo alámbrico. Aplicamos un vaciado, con el croquis seleccionado. Dicho vaciado, aplicamos la pestaña de inverso. Seguimos seleccionando la figura y aplicamos una herramienta de patrón de repetición polar. Dicho patrón de repetición polar, lo ejecutamos seleccionando el eje Z, como base de centro y que aplique 4 repeticiones. Bien, seleccionamos una cara del objeto y creamos un punto de referencia. Bien, desde la ventana modelo, seleccionamos nuestra figura, y luego le damos a crear un nuevo croquis. Elegimos el plano YZ. Creamos una arista, vinculada a una geometría externa. Activamos la vista, en modo de alambre. Insertamos una polilínea. Bien, aplicaremos algunas restricciones, si se diera el caso. Dicha polilínea, le pondremos las siguientes medidas. 75 grados. 0,5 centímetros. Bien, cerramos la tarea. Activamos el modo alámbrico. Aplicaremos la herramienta de revolución de un croquis seleccionado. Elegimos el eje Z, como eje céntrico de dicha revolución. Con la tecla espaciadora, ocultamos dicho objeto seleccionado. Bien, desde la ventana modelo, seleccionamos nuestra figura, y luego le damos a crear un nuevo croquis. Elegimos el plano YZ. Activamos la vista, en modo de alambre. Creamos una arista, vinculada a una geometría externa. Insertamos una polilínea, que tenga forma de triángulo. Aplicamos una restricción de fijar un punto sobre un objeto. Aplicamos una restricción de igualdad, entre dos líneas seleccionadas. Dicha polilínea, le pondremos las siguientes medidas. 120 grados. 0,25 centímetros. Bien, cerramos la tarea. Activamos el modo alámbrico. Aplicamos una revolución, de un croquis seleccionado. Elegimos el eje Z, como eje céntrico de dicha revolución. Seleccionando nuestra figura, y por último, le pondremos una apariencia en tono aluminio. Bueno amigos, espero les haya gustado este tutorial, y ejercicios sobre friká. Denle un me gusta o suscríbanse a mi canal, que muy pronto estaré subiendo más vídeos. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 Gracias.